Huelva reafirma sus raíces y vocación americanas con la conmemoración del 525 aniversario del Encuentro entre Dos Mundos, una efeméride que promueve el concepto de encuentro cultural, social, turístico, académico, profesional e institucional, donde la realidad americana en sus múltiples manifestaciones y su estrecha relación con nuestra provincia sea reconocida, valorada y difundida. Para celebrar 525 años de un acontecimiento que cambió la historia del mundo, las instituciones promotoras del evento, con la participación de todos los sectores sociales de la población onubense, han elaborado un programa de actividades que nos acercará aún más a la comunidad iberoamericana de naciones durante 2017. La cultura, como eje programático de la celebración, abarcará exposiciones de diferentes temáticas, conferencias, premios internacionales de fotografía, novela gráfica o literatura, encuentros entre escritores, festivales de poesía, actuaciones musicales, diálogos creativos entre artistas de ambas orillas, danza, actividades en bibliotecas públicas, publicaciones. Otras grandes citas culturales de la provincia enfocarán igualmente su programación a la conmemoración del 525. El mundo académico recogerá una variada representación de congresos, cursos especializados, jornadas, mesas redondas y encuentros donde se tratarán temas vinculados con Iberoamérica. Más de 20 propuestas que abarcarán la literatura, la historia, los encuentros profesionales, la gestión cultural, el teatro, la agricultura, el medio ambiente o la cooperación. El deporte también tendrá su impronta iberoamericana, destacando la regata oceánica del 525 aniversario Huelva-La Gomera, el Mundial de Triatlón, el Meeting Iberoamericano de Atletismo o la Huelva Extrema de Ciclismo BTT, entre otras convocatorias. En el plano institucional, cabe reseñar la creación de los Premios Iberoamericanos La Rábida, el Observatorio Iberoamericano de La Rábida para el Medio Ambiente y el Cambio Climático o el Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales. Destacan igualmente los acuerdos bilaterales con instituciones de diferentes países iberoamericanos para el intercambio cultural, la asistencia técnica y profesional y programas de cooperación al desarrollo. Los niños y jóvenes también tienen su parcela en el 525 aniversario del Encuentro entre dos mundos. Iniciativas escolares como Érase una vez América, el Juego del 525, Un pie en Cada Orilla o el Programa de Cuentacuentos de Azul, permiten a los más pequeños conocer América y los valores de igualdad, respeto y solidaridad que propugna el encuentro. En materia de promoción turística, la réplica de la NAO Santa María como Embajadora de Huelva en el Mundo llevará a los principales puertos las excelencias de nuestra provincia, sus paisajes, sus productos, su historia. Todo un mundo para que nos descubran en el exterior. La gastronomía, el año que Huelva ostenta la capitalidad gastronómica, también percibirá el sabor de la otra orilla con iniciativas como América en el menú, el Encuentro Iberoamericano de Cocina y el Mercado de Productos Americanos. Y aún habrá más. Huelva, origen de dos mundos.